Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sopen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Hola, ¿cómo están? No se muevan de ahí, porque hoy tendremos un programa muy especial Se viene el Día de la Madre, también estuvimos en el show de Jorge Rojas y recordamos el rescate de los mileros chilenos a través de periodistas cordobeses que estuvieron ahí Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web donde podrán ver los programas anteriores y enterarse de las últimas novedades Mañana es el Día de la Madre, aunque todos los días son buenos para decirle a mamá lo que sentimos por ella Mamá es una de las primeras palabras que aprendemos a decir Y no es para menos, ella es quien estuvo en su panza y se quedó noches enteras sin dormir porque nosotros estábamos enfermos A todas las mamás, un beso enorme Mamá es una de las primeras palabras que aprendemos a decir Mamá es una de las primeras palabras que aprendemos a ser ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es cariñosa, es buena, es linda. Mi mamá es linda, juguetona y divertida. Lo que más me gusta de mi mamá es la sonrisa. Lo que más me gusta de mi mamá es que sea divertida. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre juega conmigo y siempre me ayuda a hacer las tareas. Lo que más me gusta de mi mamá es cuando está contenta, feliz y cuando me da consejos. El que más me gusta de mi mamá es que me ama que la plaza. Lo que más me gusta de mi mamá es cuando me da muchos besos. Yo mamá en tu día te quiero decir que la pases bien, que estés contenta y te quiero mucho. Yo le diría feliz día. En su día le voy a decir que la quiero mucho, le mando un besote grande y que la pases muy bien en su día. Lo que yo le diría a mi mamá es que la quiero mucho y feliz día. Yo le diría que la quiero. Lo que más me gusta de mi mamá es que la amo y le doy un beso grande. Lo que más me gusta de mi mamá es que la amo y le doy un beso grande. Mami, yo te quiero con toda mi alma. No te imaginas lo que daría por vos. Te quiero un gontonazo, un beso gigante. No te imaginas lo que daría por vos. 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 Churirup, churirup. Es porque tensa yo estoy. Es porque joven soy. Mami, te adoro. Por ti yo todo lo haría. Si mis hermanos me enloquecen. Con cada cosa que ellos hacen. Y cuando voy a enloquecer. Tú me puedes calmar. Porque me quieres por lo que soy. Por siempre te amaré. ¿Sabés qué? ¡Feliz día para todos, mamás! Resistiré. 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 Para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré.